Como habrán visto en las noticias, las cosas entre Estados Unidos y China están en su peor momento. Nancy Pelosi está visitando la isla de Taiwán. Pelosi es la tercera en la línea de sucesión presidencial de Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes. O sea, no es cualquier persona. Hacía 25 años que un cargo tan alto de Estados Unidos no viajaba a Taiwán. La cosa se puso muy picante. Para entender lo que está pasando hay que hacerse tres preguntas fundamentales. ¿Qué es Taiwán? ¿Qué quiere Estados Unidos con su visita? ¿Y cómo va a reaccionar China? Te lo cuento. Arranquemos por ponernos todos y todas en la misma página. La isla de Taiwán era parte de la República de China hasta que el Partido Comunista de China tomó el poder en 1949. Ahí es cuando los opositores a la Revolución Comunista se van todos a la isla de Taiwán. Y la cosa se pone interesante porque los comunistas declararon la República Popular China. Y los opositores insistieron en que ellos también eran China. Pero se hacían llamar la República de China. O sea, sin el popular. Todo siguió más o menos así con la existencia de una República Popular China y una República China con base en Taiwán hasta que en 1971 el problema se resolvió en parte en las Naciones Unidas. La Asamblea General reconoció a la República Popular de China como el único representante legítimo y expulsó al gobierno de la República China de su banca. Desde ese momento existe, como se conoce en los foros internacionales, una sola China, básicamente la que conocemos todos. Esto es clave para entender lo que está pasando ahora. Y pero entonces, ¿Taiwán qué es? Para China es parte de su territorio, una provincia, y buscan la reunificación. Taiwán hoy tiene gobierno, tiene su propia bandera y una presidenta. Pero en la comunidad internacional, muy pocos estados reconocen a Taiwán como país. Solamente 14, como por ejemplo el Vaticano o Paraguay en América del Sur. Estados Unidos tampoco reconoce a Taiwán como un país. Su jugada se llama Ambigüedad Estratégica. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué quiere Estados Unidos con la visita de Nancy Pelosi? O sea, sabe que se está metiendo en una muy difícil. Ahora nos vamos a adentrar en eso. Pero antes dejame pedirte que si lo que va de este video te está gustando, lo comentes, lo compartas o le des like. Y te podés suscribir a mi canal de YouTube, donde todas las semanas subo un nuevo video de Te lo cuento con Noticias del Mundo. Sigamos. Estábamos en que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, decidió incluir en su gira por Asia una visita a Taiwán. En cuanto China se enteró de esto, fue muy clara. Dijo, están jugando con fuego. Hablaron por teléfono Xi Jinping y Biden casi dos horas y media. Mirá que hay que hablar todo ese tiempo por teléfono. Estados Unidos, no hace falta ni aclararlo, sabía que esto iba a ser un problema. De hecho, Biden cuestionó públicamente que hacer ese viaje no era una decisión muy sabia por parte de Pelosi. Lo dijo de esa manera porque plantear que Pelosi no debería hacer el viaje sería visto como una injerencia del presidente de Estados Unidos en las decisiones del Congreso de Estados Unidos. Esta visita lo deja a Biden en una posición bastante incómoda. Pero, ¿por qué Pelosi viajó a Taiwán? Según sus propias palabras, es para mostrar el inquebrantable compromiso de Estados Unidos con la democracia de Taiwán. Pero, digamos todo, Estados Unidos bancó durante 40 años un régimen totalitario en Taiwán que duró hasta 1987. Había tanta tensión en si Pelosi finalmente iba a viajar o no a Taiwán que miles de personas siguieron en vivo su vuelo a través de una página de internet. Esa página donde ves todos los aviones en vivo. Bueno, la página se cayó de tanta gente que entró al mismo tiempo. Todos querían ver si efectivamente su avión se iba para Taiwán. Pelosi viaja en un avión militar. O sea, se está metiendo con un avión militar de Estados Unidos en un territorio que China considera propio. ¿Vos decís que es una buena idea? Hacia adentro de la isla hay quienes quieren ser independientes ya. Pero la verdad que son una minoría. Según una encuesta hecha en Taiwán, el 87% de los taiwaneses parece optar por algún tipo de status quo. El temor es a que a partir de esta visita de Estados Unidos se desestabilice la región. Porque antes de que todo esto pasara, en principio China había planteado la reunificación pacífica de Taiwán como la vía más conveniente. Que seguirán el principio básico de la reunificación pacífica. Y aunque pudiera haber preocupación por cómo avanzara, las tensiones parecían transitar a menor velocidad. Ahora escalaron. Fueron muchísimo más rápido y más lejos. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué dijo China a todo esto? Cortito y al pie. Esto es una violación al principio de una sola China. A los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos y a los derechos internacionales. Fuerte. Destacan sobre todo que Estados Unidos se está metiendo en asuntos internos de China. Sigo con lo que dice el comunicado de relaciones exteriores. Esto ha infringido gravemente la soberanía y la integridad territorial de China, socavando la paz y la estabilidad. Es importante leer este comunicado porque es clave para entender qué dice China. El ejército popular de liberación de China está en alerta máxima y lanzará una serie de operaciones militares selectivas para contrarrestar la situación. Hicieron simulacros militares en la zona. Y aún resta ver qué podría pasar una vez que Pelosi abandone la isla. El mundo ya estaba en una muy complicada. Tenemos que cambiar la matriz energética mundial para que el calentamiento global no arrase con todo. Estamos saliendo de una pandemia y hay un conflicto en curso entre Rusia y Ucrania que además está trayendo problemas enormes en el acceso a la comida y a la energía en todo el planeta. Creo que es muy preocupante sumar un factor más de conflicto. ¿Qué piensan ustedes del tema? ¿Cómo podría seguir? Charlemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá es porque este video te aportó algo nuevo. Te pido que si no lo hiciste lo comentes, lo compartas o le des like. Y como te conté antes puedes suscribirte a mi canal de YouTube en donde todas las semanas subo un nuevo video. Nos vemos la semana que viene con otro video. ¡Gracias!